Muy buenas gente, ¿qué tal estáis? Vamos a ir con una nueva misión muy entretenida de esta clase 158 automotor diésel en doble composición el cual vamos a tener que llevar hasta la estación principal y después lo llevaremos hasta el apartadero Antes de empezar chicos, en el episodio anterior comenté que si me dejabais un comentario que me parecía interesante lo traería al principio en este vídeo y lo comentaría con todos vosotros Así que, bienvenido Micael o Micaela, no sé si es Micael o Micaela y comenta, la ruta es genial y muy variada, lo que a mi criterio le podían haber puesto a circular a más velocidad por lo antes mencionado Está muy variada, eso es verdad, es una ruta que a mí personalmente quizás no es de las que más me gusten porque hay otras rutas que tienen paisajes muy bonitos y que además tienen un pelín más de velocidad como sería por ejemplo el de West Corwall, es decir, antes de West Somerset yo recomendaría encarecidamente West Corwall Dicho esto chicos, empezamos con el episodio de hoy Bienvenido a la estación de Cloud and Beads Este será un movimiento de material vacío, el depósito de Haymarket con salida a las 6 y media Perfecto, vamos a echar un vistazo Vale, 158 con doble composición, automotor diésel Aquí pone Not in Service, ¿no? ¿verdad? Pone ahí Not in Service, ok Conecte la llave principal, pues venga hasta aquí, la conectamos Conecte el inversor hacia adelante Le damos hacia adelante, vale Reconocemos el AWS y el pedal Ahí está Y configure los faros de día Perfecto, pues ahí está, faros de día El tren está formado por dos unidades clase 158 Y tiene el itinerario hecho, salga en cuanto esté listo Vale, esto debería estar encendido Así que vamos a darle aquí Encenderlo y Fijaros que se queda como apagado Y le tengo que dar como a la luminosidad dos veces para que se vea Es un poquito raro, ¿eh? Tiene algún que otro fallo, a mi parecer Eh... El DRA, vale Este DLC Vamos a quitar freno Y le damos muesca, poquito a poco Porque enseguida tenemos un cambio de vías Que ahí tenemos el 15 Y... Y el cambio de vías ahí delante Vale, pues vamos a ir saliendo Comentaros, eh... Pues esto, que tienen unos cuantos fallitos que he estado viendo Vale, pero también quiero preguntaros Si vosotros queréis Que traigan más contenido de la 158 al canal Sobre todo de esta Librea que es de... De la Scotland Lo comento porque Si os acordáis Del Midland, ¿vale? Del DLC de Midlands Ya hemos hecho unas cuantas misiones con la... Con la 158 Entonces Aquí decidís vosotros un poquito sobre el contenido del canal Oye, Top Me apetece que hagas todas las misiones que vienen en esta... Con esta... Con este tren, con este automotor, ¿no? Y ver un poquito todo lo que... Lo que puede traer este DLC O no, ya lo hemos visto Con esta misión Pues vemos un poquito la cabina Vemos un poquito el funcionamiento Y... Sigamos trayendo, pues, contenido diferente ¿Vale? Aquí ya un poco vosotros me... Me vais indicando Quería comentaros también un poco Sobre las novedades que se vienen al canal ¿Vale? Ya sabéis que vuelvo otra vez A estar a tope con el canal Esto es gracias a que... Bueno, he tenido como una especie de... De parón muy largo De aproximadamente unos 6-7 meses Me ha servido para estructurarme Todo a nivel personal Me ha permitido pasar mucho tiempo con mi familia Me ha permitido centrarme mucho en el trabajo Etcétera Pero también A lo largo de estos meses He sentido Como una pequeña añoranza De un trabajo pasado Es decir, si yo ya Me he currado, ¿no? Y tengo un canal de YouTube Y estáis todos vosotros Tenía esa sensación de abandono ¿Vale? Decir, hostia ¿Por qué no? Ya no con el estrés de antes Que antes era una locura Porque era un vídeo cada día Hacer mil cosas y demás Directos Todo eso, pues Sin ese estrés Ir subiendo contenido Prefiero un contenido O sea, menos contenido Y más calidad Sobre todo en los comentarios En poderos ir comentando Pues cositas diferentes Le damos un poquito más de tiempo A que vayan saliendo novedades De Trainsing World De Dovetail, ¿vale? O de otros juegos Porque el hecho de Hacer un vídeo cada día Pues al final Hacía que yo mismo Me estuviese escuchando a mí mismo Y era un poco repetitivo ¿Vale? Entonces yo creo que Menos contenido De más calidad Y recuperando secciones Que a mí me gustaban mucho En el pasado Como por ejemplo La de cómo conducir Tenía pensado hacer Pues esto La de las rutas ¿No? Pues buscando momentos Bonitos Rutas bonitas Os puedo enseñar No hace falta hacer Todas las misiones De cada DLC Puedo ir sacando Alguna misión Que realmente valga la pena Me gustaría también Aprovechar los vídeos Para de tanto en tanto Ir comentando Sobre vuestros comentarios Es decir Que vosotros pongáis un comentario Que me deis una opinión Y que eso abra un poquito El debate Y coger ese comentario Ponerlo en un momento De la ruta Imaginaros Ahora estamos de ruta ¿No? Pues igual de aquí 20 minutos de ruta Pues pum Sacar ese comentario En pantalla Y abrir debate Sobre el comentario Ir hablando Etcétera Creo que puede estar Muy interesante ¿Vale? Quiero hacer nuevos vídeos Sobre el tema De la Del tráfico ¿Vale? Es decir De las señales semafóricas Y del tráfico Porque hay nuevos países Que se han ido incorporando Estará también uno Que viene de Japón Que están trabajando En la ruta Esta japonesa Y Bueno Puede estar muy chulo ¿Vale? Entonces Pues eso Quiero Quiero ir trayendo Estas secciones al canal Otra de las cosas También que me ha sucedido Y os comento Es el hecho de que Me ha entrado el calentón De el cambio de canal O sea El cambio del nombre Del canal ¿Vale? Yo sé que Estos siete meses Le han sentado fatal al canal ¿Por qué? Pues porque las visualizaciones Han caído en picado No había casi tráfico En el canal Pero al final Tampoco me importaba mucho Porque yo estaba bien A nivel personal O sea Me había quitado el estrés La presión de cada día Subir contenido De hacer contenido diferente De comentar bien De intentar mejorar Cada día Un mejor programa de edición Hacer directos Lo de las cartas ¿Os acordáis? Lo de las cartas Que fue una locura ¿Eh? Todo eso me lo he quitado El estrés Entonces Yo sé que el canal Estaba siendo afectado Sí Pero bueno Era como que Vale Es un daño colateral ¿No? De poderme relajar Y desconectar De la creación De contenido Pero Ahora que he vuelto Pasaba que Tenía ese Tintineo en la cabeza De decir Hostia Top Funny Moments No cuadra con lo del contenido Porque mira El Top Funny Moments Al principio cuadraba Cuando subía videojuegos Y era Pues los mejores momentos ¿No? Los momentos más divertidos De los videojuegos Ahí sí que te lo compro Pero ya cuando empezamos Con la simulación Que empezamos a traer rallies Empezamos a traer Simulación de vuelo Empezamos a traer Bueno Diferentes cosas ¿Vale? Al canal de trenes De gestión Etcétera El Top Funny Moments Ya no le cuadraba muy bien Y fue otra de las cosas Que yo cambié Que dije No me gusta Top Funny Moments Ya no quiero hacer Como un cambio radical Y dije Pues Top trenes Claro Eso es otra cosa Que me he cargado el SEO ¿Vale? El posicionamiento SEO Que muchos de vosotros sabréis Está el El chico este Bueno el hombre este Que es un crack Que es Romo Alfons ¿Vale? Que sabe mucho de Posicionamiento SEO digital Pues Me he cargado el posicionamiento Todo el tiempo Que ha estado el canal Publicando Descripciones Que ponía Top Funny Moments Publicando títulos Publicando Todo ese SEO Que se ha ido generando Al cambiar yo de nombre Y poner top trenes Pues se va A la mierda Así diciendo Entonces Bueno Es otra de las cosas Que ahora Hay que conseguir rehacer ¿Y cómo se rehace? Pues con paciencia Y buena letra Haciendo buen contenido Haciendo buenos comentarios Y poniendo pues Esos vídeos continuamente ¿Vale? Es decir Pues cada semana Yo tengo más o menos Previsto hacer unos 3 vídeos ¿Vale? Sin estrés E ir haciendo Aquí me gustaría un poquito Vuestra decisión ¿Vale? Sobre todo los miembros del canal Que sois la gente Que realmente deja Un eurito al mes Y aporta muchísimo Me digáis un poco Que pensáis ¿No? ¿Cuál es vuestra opinión De esto? Y Y lo que si avanzo Es que definitivamente Los directos Los pienso descartar Es un tema Que me gastaba Mucho dinero Ay mucho dinero Perdón Mucho tiempo Mucho estrés Y No No me permitía tampoco Tener ese tiempo Con mis amigos Porque Ya sabéis Una cosa es hacer Contenido En internet Yo disfruto mucho Trainsing World Pero también tengo otros juegos O sea Estoy jugando a Dave the Diver Estoy jugando al Assassin's Creed Valhalla Estoy jugando al Counter Strike Que estoy jugando con muchos amigos Y a muchas cosas diferentes ¿Vale? Entonces A juegos de mesa También me reúno Muchas veces con amigos Para jugar a juegos de mesa Entonces No solo estoy con Trainsing World También necesito ese tiempo mío ¿Vale? De ahí un poco Esos tres vídeos por semana Otra de las cosas Que os quería comentar Y que no es menos importante Es La manera En realizar los vídeos ¿Vale? Creo Que Mira que bonito Me estoy yendo un poquito de velocidad Cuidadito aquí Creo que Siempre me habéis valorado Esta manera de comentar Esta manera de hacer el vídeo distendido Comentándoos sin tapujos Cualquier cosa Cualquier opinión Que tengo Ya sea respecto al juego Respecto a otros juegos Respecto a bugs Etcétera Y esto lo hago A medida que hago la ruta ¿Vale? Quiero que Veáis Que no es algo preparado No es un vídeo que yo grabo Y me pongo A leer Una especie De Papel Con todo lo que tengo que explicar Ya estudiado Sino que es Tal cual Es decir En vivo ¿Vale? Es como si fuese un directo Pero grabado Y pueden haber ciertos cortes Pero Al fin y al cabo Si no pasa nada aburrido En sí es la ruta Y es lo que dura la misión Y tenéis mis comentarios En vivo y en directo No estoy leyendo ningún teleprompter No tengo Todo estudiado Eso tiene puntos positivos Y puntos negativos Positivos Que me veis tal cual Es decir No Yo creo que Se crea esta complicidad Entre vosotros Y entre mí De Y esa naturalidad ¿No? De decir Hostia pues Me está hablando tal y como es él ¿Vale? No oculto ningún tipo de manera de hablar O manera de ser Puntos negativos Que puedo cometer errores O sea al final Puedo estar diciendo Automotor No sé qué Cuando no No es automotores No sé qué Hostias ¿Vale? Que esto ya hemos hablado Varias veces en el canal Que bueno A veces se cometen errores Cuando uno está Más concentrado En lo que comenta Para que sea divertido Que no en sí Que la palabra sea A o B Pero lo prefiero así Que no sea algo estudiado Creo que hay varias personas En 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 YouTube Que Hacen contenido Pero es muy Milimetrado Muy calculado Muy estudiado Todas las frases Que tienen que decir Las pausas Que tienen que hacer Las entonaciones Y a mí eso Realmente me parece aburrido ¿Vale? O sea es como estar viendo Un programa de televisión Un más que coches Me parece un poco aburrido Y Y no me gusta ¿Vale? Entonces yo Seguiré defendiendo Mi manera de hacer los vídeos Y mi manera de hacer contenido Que creo que hasta ahora Ha gustado Y es lo que voy a estar haciendo Ahora Si el día de mañana Yo veo Que Mira tenemos un preanuncio Un anuncio de parada Si veo que el día de mañana Vamos a ir bajando un poco La obesidad Eh El canal no sigue tirando Para arriba ¿No? Y el esfuerzo que puedo dedicar Para levantarlo No compensa Ahí ya tomaría otras decisiones Pero No es el No es el punto en el que estamos O sea ahora mismo El canal Goza de salud Porque subimos contenido Empiezan a subir las visualizaciones Y Bueno Y el canal empieza a tirar para arriba Otra vez ¿Vale? Esto es lo bueno de tener el canal Pues Bastante bien Posicionado a nivel de suscriptores Ya no digo de 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 SEO ¿Vale? Si que si Este sería un poquito El resumen de las cosas Que quiero traer al canal ¿Vale? Resumiendo pues Eh Vídeos de rutas Y de misiones ¿Vale? Ya sean rutas completas Y misiones interesantes De los DLCs No todas las misiones Porque hay misiones que Son un poco de relleno Eh Cómo conducir Los trenes Rutas en los que vamos a hablar Comentarios vuestros ¿Vale? También para hacer un poquito de push A que comentéis Y que vuestro comentario Pues tenga repercusión Y se vea en un vídeo Y lo podamos comentar Y luego Eh Ya tutoriales un poquito Más profesionales Donde explique el tema de La señalización Pero sobre todo La señalización No la pienso Preparar con un PDF Como hice con la alemana O sea No sé si os acordáis Un Una especie de vídeo Que hice Con unos PDFs Traducidos al español Súper bien explicados No, no O sea Va a ser un poco más Poner cuatro imágenes Y explicarlo con mis palabras ¿Vale? Creo que se puede entender más Que en un vídeo De una hora y media Como es aquel del LZB Y el PZB Que está muy bien explicado Pero es una hora y media De vídeo ¿Vale? Así que ese es un poquito El resumen Bueno Con toda esta explicación Chicos Estamos ya Llegando a Pues esto A North Junction Nos dicen que tenemos que Parar Frente a la Orden de parada La señal semafórica Es la que tenemos aquí delante Con orden de parada Vamos a vigilar Porque estamos un poco Overspeeding ¿Vale? Así que le vamos a bajar A Muesca 1 Que vaya bajando poco a poco Damos un poco de vistacillo Al tren ¿Vale? Aquí vamos a poner Muesca 2 Cuidadito porque La señal Estalla Opa, opa, opa ¿Qué le está pasando a esto? Vale, ahí vemos la señal Ya tenemos Línea de visión Directa Y vamos a seguir Parando Comentaros sobre Las sensaciones De este DLC ¿Vale? Ya habéis visto Que hay alguna cosilla Que se puede arreglar Pero otra de las cosas Que me parecen Un pelín Negativas Y sobre todo De este DLC De Skyhook ¿Vale? Recordar que al final Trainsing World Es como una especie De portal Donde cuatro O tres Empresas Diferentes Pueden publicar Su contenido Y eso Es una cosa Que siempre No me lo va ¡Ay, Dios mío! No me lo va a aceptar ¿Eh? Venga, vamos a darle Un poquito más Para que me lo acepte Que si no Siete, seis, cinco, cuatro, tres Aquí me lo aceptas, amigo Vale, aquí sí Vale, deténgase en el lugar Hey, market Vale, pero yo Si contacto Me hice Denegado Vale, tenemos que esperar ¿Por qué es hacia adelante O es hacia atrás? No, es hacia adelante ¿No? Sí Vale, pues tenemos que esperar A que se nos abra La señal semafórica Lo que os comento Es una especie de portal Donde dos o tres empresas Pueden publicar contenido Y eso Yo creo que deberían Desde Dovetail O Focus O desde donde sea Hacerles pasar Como unas Mini pruebas de calidad ¿A qué me refiero? A esto, chicos Fijaros Mirad esto de aquí Vosotros creéis Que estos muelles Que igual os parece Una absurdez Que esté comentando Esto ahora mismo ¿Vale? Pero vosotros veis Que estos muelles Sean De Opa, está pasando algo por ahí Vosotros creéis Que estos muelles Sean de una calidad Cuando, por ejemplo Vamos a ver El ejemplo Aquí Lo tenemos Espérate Que sí, que sí A ver si me da Ah, claro Aquí es una composición De estas diferente A ver Me guste Ahí no me va a dar tiempo Vale ¿Veis ahí el muelle? O sea, ¿veis Cómo se ve eso de ahí? No hay muelle ahí, ¿vale? Pero veis el detalle, ¿no? A eso me refiero ¿Vale? Que no pasa Unos estándares De calidad Y al final Bueno, pues La suspensión No es la suspensión Que nos vendieron O sea Aquí hace tiempo Vendieron que iban a poner Un sistema de suspensión Que a partir de ese momento Ya estaría en todos Los trenes Y yo Y yo por las pocas pruebas Que he estado haciendo Con esta 158 De Skyhook Que sigo insistiendo No es de Dovetail Games Sino que es de Skyhook No es El nuevo sistema De suspensión En el cual Se mueven los ejes Pam, pam ¿Sabéis? Hacen el clang, clang Y la cabina También se mueve No funciona así Entonces, bueno Me Me entristece Un poquito eso ¿Vale? Es decir Me vendes Que sí Que la nueva suspensión Se ha retrabajado Y la vamos a tener Para todas las Nuevos DLCs Y nuevos trenes Que van a salir Y de repente Te encuentras Una 158 Que es un tren Que ya estaba En Midlands Y un tren Que se nota Reutilizado ¿No? Vale, sí Cuatro adaptaciones El GSMR Y no sé qué hostias Se nota reutilizado Para esta ruta Me lo quieres Volver a cobrar El mismo El mismo tren Y dices Mira, pues mira Es el mismo tren Pero le hemos arreglado La suspensión Le hemos puesto O sea Le hemos puesto Bien los muelles Le hemos puesto La nueva suspensión Y además Este tren Lo hemos actualizado En Midlands Pero es que tú Te vas a Midlands Y el tren Es el mismo Que hicieron en Midlands No tiene ni las nuevas Pantallas con el PIS Ni nada Por el estilo Entonces te vienes Un poquito abajo ¿Vale? Y eso es un poco Lo que me entristece Que Dovetail Deje pasar Por esa puerta De atrás A otras publicadoras A otras distribuidoras No Otras creadoras De contenido Y no les someta A esa calidad ¿Qué sucede con Rivet? Rivet es una empresa Que te da Muy buena calidad Pero Cuando se trata De O sea Muy buena calidad En cuanto a trenes Tienen un equipo Brutal Y muy bueno Modelando el tren Y creando el tren Han hecho trenes Que están Muy bien hechos Chicos Muy bien hechos Salvo alguna peculiaridad Muchos de vosotros Estaréis pensando En la En la Rave que no ilumina En la 523 Creo que se llama Que no ilumina Estaréis pensando En la RE 4 barra 4 Que es aquella De la rosa Que cuando mueves Manualmente No limpian las gotas Del cristal Bueno si tienen cosas Pero al fin y al cabo El modelado del tren Es muy bueno Pero Por contrapartida El modelado De las rutas Es Ñe Te encuentras En la rosa En túneles Que de repente Se ilumina La cabina Por dentro Te encuentras Montañas Que parecen Un poco de Plastelina Luego ya Con el nuevo Motorgráfico Pues se hicieron La berlina Y si Muy bien Vale Pero Bueno Tiene eso Rivet Vale Y Skyhook Es un poco A la inversa Los assets Muy bien Las rutas Muy bien Vale La ruta De Midlands Está muy bien Pero Los trenes Un poco Ñe Ahora Entra en juego Bueno también estaba Aquella persona No me acuerdo El nombre Creo que se llamaba Just Just trains O algo así Puede ser Que hizo Esa ruta La de Nidertal Van Que para mi Es Best Best O sea Si hubiésemos Si tuviesemos que hacer Un Hoy en día Lo que hicimos Aquel evento De aquel especial De posición A los DLCs En cuanto a mejor O peor Nidertal Van Sin duda alguna Estaría en posición Uno Para mi Top uno Una ruta Que ha hecho un tío Un modelo de tren Que ha hecho un tío Que si ha tardado Lo suyo Pero hostias Que está muy bien hecho En cuanto a sonidos En cuanto a Todo Está muy bien hecho Vale Entonces Just trains También Y ahora Entrará en juego La empresa esta Que está haciendo La ruta En Japón Veremos un poquito Que calidad aporta Vale Entonces Bueno Iremos viendo Vale No es un mal juego Ahora en verano También quieren anunciar Cosas nuevas Veremos si Tenemos que pasar Otra vez por caja O no Que es otra de las cosas Que a mi me rayan Pero al fin y al cabo Yo quiero que os quede Claro que En este canal Yo no estoy vendiendo Un producto Sino que yo estoy Enseñando un producto Vale Es decir Yo lo disfruto Yo lo juego Yo os digo Esto vale la pena Esto no Os enseño las cosas buenas Y os enseño las cosas malas Y os puede servir un poquito De referencia Para ver Lo que Lo que hay De DLCs Y que realmente En vuestra colección Que queráis Poneros Pues valga la pena O no Dicho esto También habrá Simrail en el canal Me habéis pedido Más vídeos De Mira Un HST Me habéis pedido Más vídeos De gestionando ¿No? De haciendo De controlador De tráfico Que También habrá más Porque me lo estaba pasando muy bien En Simrail también están añadiendo Cosas nuevas Vamos a quitar el freno aquí Y También me habéis pedido De Rail Valley De Rail Valley Han metido muchas cosas nuevas Y me gustaría también Pues empezar una Una Un profile ¿No? Una nueva campaña Un nuevo perfil Y Y ver De Rail Valley Tampoco es un simulador Que te encuentres mucho tráfico Al final estás tú solo Manejando de un sitio a otro Pero bueno Tenemos esa parte de progresión Que podemos hacer una especie de serie Un poquito más seguida ¿Vale? Así que Ya veis Un poco el contenido del canal Va a ser Trenes, trenes, trenes De ahí un poco el cambio del nombre ¿Vale? Y Y nada Quería daros las gracias A todos los que Estáis llegando Pues nuevamente al canal Que me estáis agradeciendo Que haya vuelto y demás Que sepáis Que nunca estuvisteis abandonados ¿Vale? Siempre estuve en la mente Y Nada Y contento con esta Nueva Manera de De organizar un poquito Toda mi vida ¿Vale? Importante que esto Que A los que os dediquéis a esto Nos tiene que quitar Vida personal O sea Al final Es un hobby ¿Vale? Y si el hobby pues Os gusta y tal Pero cuando Llegaba el momento como yo Que estaba mirando Muchas estadísticas Mirando De hacer muchas cosas Diferentes Intentando Al final Me explotó la cabeza ¿Vale? Con los directos Con las caras Mil cosas Y ojo que iba bien ¿Eh? Pero Ya os digo Priorizo un poquito Mi vida personal El tiempo con Mis hijas Con mi familia En el trabajo También estar más Más centrado Que no Que no solo El contenido En youtube Que Tampoco Es una cosa Que digas Hostia Me va a jubilar ¿Sabes? No me va a jubilar Hostia Así que Con la calma Bueno Estamos pasando Por este puentecito Chicos Nos está atardeciendo De momento Siguen sumando Los action points Y aquí veis El automotor Como veis Un tren Que Le cuesta La arrancada Pero luego Pilla buena Buena velocidad Y Bueno Aquí estamos Pasando por otro Puentecito Fue una bonita Esta por cierto De subida 8,9 millas Creo que ahora Ya es Del tirón ¿No? Hasta Haymarket Si Lo suyo Sería Que realmente Fuésemos vacíos ¿Vale? Es decir Por favor Que no haya ningún NPC Sentado por aquí Que realmente Vayamos vacíos Si Un poco vacío Y se supone Que si no Abren las puertas Vamos vacíos Vale Cuidadito chicos Túnel Y tenemos Un 50 Ahí por ahí Deante Vamos a ir bajando Aprovechando Esa inclinación De la De la propia montaña ¿Vale? Solo dejando El tren En ralenti Pues ya va Bajando la velocidad Aquí ya le vamos a dar Un poquito de muesca Para que no se nos muera Del todo A velocidad Avisamos de nuestra pasada Vale Barro nos ha tapado Mira, mira Que bonito Este puente Madre mía A ver si puedo poner Bueno, porque esta no me deja Ahí sí Ojo que este puente No es por este Por este tren Este puente Es O sea, este puente Ya es del DLC Es este tren En el que se añade Y lo vamos a circular Por aquí Pero Si alguno vosotros Gusta este Puente Que sepáis Que no Es del DLC De la 158 Venga Vamos a seguir Hacia adelante He sacado la cámara La he vuelto a meter Y fijaros esto Tío Se ha quedado como Como apagado ¿Verdad? Aumentarlo con velocidad ¿Veis lo que os digo? Esto Se ha quedado apagado El GSMR O sea Hay cosas Que no sé Como las prueban Tíos Pero no me mola nada Sinceramente Por eso os digo Que Que bueno Que os enseño Como está hecho el DLC Y a partir de aquí Vosotros decidís Si vale la pena Bueno Yo en mi opinión No vale la pena este Ni tiene la suspensión Tiene fallos En el GSMR Tampoco aporta Algo diferente Y si además Tenéis el DLC De Midlands Que ya podéis disfrutar De la 158 Ahí No vale la pena Que la pilléis Para que salga En la ruta Así de Escocia 7,2 millas Esto va tirando Ahora tenemos un 80 No sé si esto Ahora empezará a bajar Hacia abajo Pues no aparece Ahí le puedo meter Caño Muesca 7 chicos Máxima potencia Y a ver Voy a probar De registrar el tren Y volverlo a registrar Creo que había una manera A ver Era Un test A ver el test Vale Aumentar, disminuir Hay una manera De registrar el tren ¿Concierto no? Pues no Vale Vale Pues nos hemos quedado Sin GSMR Sistemas de seguridad Que sepáis que están aquí Vale En esta misión Pues vienen los tres activados Y luego tenéis uno aquí Que es este de aquí Del aislamiento Del sistema de vigilancia Vale Que es tan normal Que es este Que al cabo de un ratito Hace el pipi Aunque trae este parado Vale Es un sistema Que Este de aquí ¿Veis? Que tenéis que dar con el pedal Y ya Y ya está Vale Por donde vamos de la ruta Por aquí Y ya está Ya nos estamos acercando Nos queda esta parte de aquí Nos incorporamos aquí A la Vía principal Y luego ya Pues fijaros Hasta este pequeño Aparte de la de aquí Tenemos el preanuncio De parada En breve Creo que eso De la distancia Me lo voy a poner En vez de dinámico Me lo voy a poner Que siempre tenga A una milla De visión O algo así Porque en una milla Suele tener El tren Tiempo de reacción Y así no veo Tantos semáforos Por delante Creo que puede estar Bastante interesante De momento Yo estaría viendo aquí Pues Pues de Continuar Sin ningún tipo De problema Vamos adelante Máxima velocidad Del bicho 90 Vale Entonces estaríamos Ya rozando El límite Aunque el límite Es 100 El tren No debería poder ir A más Preanuncio De parada Ámbar Con dos Luces Vale Significa que la próxima Normalmente sería Anuncio de parada Que sería con una Un ámbar Ahí damos Otra 158 Que viene En sentido contrario Los saludamos Vale Vamos a quitar freno Porque ya 50 millas Pues nos da tiempo De reaccionar Vale Ahí que tenemos Tenemos otro Preanuncio de parada Vale Pues vamos a mantener Un poco la velocidad Esto porque es Porque el anuncio Ha pasado a ser Preanuncio de parada Y lo que era ya Orden de parada Ha pasado a ser Anuncio de parada Vale Es decir Se ha movido un cantón Más adelante El tren que teníamos Delante nuestro Al final lo que estamos Haciendo es ir Detrás de otro tren Y tenemos Un cantón De Como de Disponible Entre él y yo Entonces cuando Él ha liberado El cantón A mí se me ha puesto Disponible para Entrar en ese Cantón De ahí un poco El cambio De las luces Semafóricas Vale Esta misión Si vosotros vais En plan relax Pues seguramente No coincidiréis Con el tren Que tenéis delante Pero si le vais Apretando Como he hecho yo Pues seguramente sí Vale Vamos a pasar Se está anocheciendo ya Son las 7 Mejoros que ya han dado Las luces En todas las estaciones Vale Aquí ojo AWS salta Ya tenemos El anuncio de parada Aquí sí Aquí ya tenemos Que ir con cuidado Y habría que empezar A bajar Un poquito De velocidad Sobre todo En disposición De parar el tren Cuando tengamos La orden de parada Vale En la señal semafórica Que tengamos Por aquí delante Vamos a dejarlo En muesca 1 Que vaya tirando Vale Fijaros que en muesca 1 Frena Frena bastante Vale Vamos a liberar Y por ahí delante Tenemos El tren En la estación Lo veis Que está ocupando Ese cantón Y la orden de parada Que está en la entrada De la estación Indicándonos que El tren está aquí No puedes entrar Vale Por lo que Como ya tenemos Visual Vamos a ir Frenando Pues bastante fuertes Vale Luego podemos alargar Sin ningún problema Pero Aún tiene que liberar El cantón De delante del tren No vamos a A correr Vale Vale Se está yendo ya De la estación Se está yendo Y nosotros Vamos a tener que parar Pues delante de la estación En la punta de andén Vamos Vale Aquí cuidadito Eh No la liemos Vale Porque a veces Da la sensación De que te acercas Poco a poco Al A la señal Y No es poco a poco Te acercas bastante rápido Estamos a 3,2 millas De high market Así que en teoría Estaremos bastante cerca Vale Pues cuando ese tren De ahí enfrente Libere el cantón Se nos pondrá en ámbar Y Podremos ir avanzando Muy poco a poco Tampoco hay que correr No hay que poner la mosca Si te irá a fuego Vale Ahí está Nos libera Yo creo que en 4 Podemos ir avanzando Poco a poco ¿Veis ahí arriba Donde pone distancia Que la siguiente Está en orden de parada? Bueno Pues lo dicho ¿Vale? Lo comento Seguramente vosotros Ya sois muy expertos En esto No tengo ninguna duda Pero Si hay alguna persona nueva Que entra Y yo que sé Tiene curiosidad Pues también que Que vea un poquito ¿No? Como funciona el sistema Vamos a ir avanzando Tenemos esos colores En el cielo Muy bonitos ¿No? Que van de un blanco Pasando por un anaranjado Por una especie De violeta Rosa Luego se va hacia el azul Y morado Está muy bonito Muy bonito el cielo Venga Tenemos orden de Vamos a hacer un pelín De caña más Mira que momento está el cielo ¿Veis por ahí? Empiezan a ver ya Las estrellas Y es curioso El techo de este tren Lo Mal trachado que está Muy desgastado Puede ser un buen momento Para coger una foto Tíos Creo que era Shift espacio Vale Vamos a aprovechar Para coger La foto De De la miniatura Si os parece bien ¿Vale? Yo creo que puede quedar Muy chula Si hacemos Un rollo Así Así Yo creo Vale Entonces Profundidad de campo No sé por qué Me ha salido como italiano Profundidad de campo Vamos a quitarle Un pelín de profundidad De campo Que puede estar Bastante guay Punto focal Creo que esto No sé No Este punto focal Pues lo quiero Delante Sinceramente Así que el 0% Rotación no quiero tocarlo Campo de visión Vale Si lo quiero más grande O más pequeño Lo ponemos así Grande Que sea bien bonita Yo creo que aquí Se ve muy bonita Incluso un pelín menos Así Vale Y luego tenemos por aquí La exposición Que es más luminosidad Si vamos a poner Un poco más de luminosidad La saturación Si queremos que sea más Así Naranjita Puede estar guay Le metemos un pelín De viñeta No mucho Y luminosidad Se la podemos subir Un poquito ¿Vale? Y así queda Preciosa Vamos a ocultar Los elementos Superpuestos Le damos ahí A Aquí Imprimir pantalla No Esto no es lo que quería hacer Muy bien Disculpen Esto sí Vale Y le damos A Espacio Guardar y subir Me gusta Éxito Vale Pues venga Seguimos para adelante Preanuncio de parada Lo mismo de antes ¿Vale? Chicos Atentos a El anuncio de parada ¿Llevo las luces De cabina? No Parece que lleve Las luces de cabina Encendidas Y es que es el atardecer Tíos Vale Acabamos de pasar Una señal De límite de 90 Y aquí delante Tenemos ya La limitación A ver Que tenemos Preanuncio de parada Vale Podemos seguirle dando Ahí está Podemos seguir dando Un pelín de caña Y creo que nos incorporamos A la vía principal Que es lo que habíamos dicho antes Y ahora en breve ya Lo dejaremos en el En el apartadero Buenas Míralo Era pequeñito ese Tíos Muy pequeñito También Como Servicio vacío No tenemos Ni horarios Ni prisas Vale Al final Mientras vayamos Cumpliendo un poco Mira Está en verde ya Así que Hacemos como que lo vemos ¿No? A 900 yardas de distancia Allá al fondo Tenemos muy buena vista Y lo vemos en verde Así que aceleramos Mira una 380 Esta si que es larguita 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 Esta imagen también es chula Está chula También Permitirme Permitirme Que vaya a sacar una imagen Así Porque me parece Muy chula Tíos Venga Ahora me ha dado por Por este modo fotografía Tú ¿Qué le vamos a hacer? Vale Pues tenemos ahí el 50 Y ya en breve No te tenemos Bueno Mi sencilla normalita En la cual Se nos aplican Unas cuantas esperas Y ya está No tiene más ¿Vale? Mi sencita Sin Sin preocupaciones Sin nada diferente Lo único Pues eso Trabajamos con una doble composición Y vamos Y vamos Circulando O respetando Las prioridades De los demás Por lo demás Ya está A ver Atentos Porque aquí Me tienen que desviar Y Vale Veo un 25 Y un 10 Ok Eso es lo que me preocupa ¿Vale? Que aquí en Inglaterra Igual que en Estados Unidos Es como que hay Secciones que tienes que ir Muy lento Ponemos Muesca 1 Vamos bajando Aquí tenemos los talleres Ahí están los talleres Vale Otra 380 Por ahí Hasta luego No Eso no era una 380 Perdón Esa era la otra La Uf No me acuerdo De esa clase Si alguien lo sabe Que lo pongan En los comentarios No me acuerdo De esa clase Es que han salido tantas Tío ya Que me hago un follón Y claro 6 meses De no subir contenido Ha hecho que Que pierda un poquito El La memoria ¿No? En ese aspecto Venga va Nos vamos para la izquierda Ahí vemos el cambio de agujas Abierto Así que nos vamos ya Para la izquierda Y Tenemos ya El 10 En breve ¿Vale? Vamos a bajarle Uy Nos lo hemos comido un pelín Vale Yo he dicho apartadero Pero no es apartadero Es en la propia estación Vale Parece un apartadero Pero no Claro Lo había dicho al principio De la misión Si, si Para un servicio Que empezará Pues ahora No sé si A las 6 y media Imposible Empezar a las 6 y media Imposible ¿No? A ver Es que hemos tenido Muchas esperas Por el camino Al final El horario Se va un poco Por ahí Vale Nos dicen de parar ya Así que Aplicación completa Lo dejamos aquí No sé por qué No nos hacen ir Hasta el final Desde aquí Se dirigirá al depósito Cambie de cabina Preparar el tren Y asegúrese De que todas las agujas Están dispuestas Para llegar a la vía designada Ah, vale Ok Pues utilizamos esto En plan De punto intermedio Coloque el inversor En desconectado Desconectado Coloque las luces De cola Ok Tail lights ¿Qué más? Desconecte la llave principal Vale Esto ya está ¿No? En aplicación completa Ya le gusta Vale Diríjase a la Trasera Vale Pues mira Vamos a salir por aquí A ver si me va a abrir Si Porque si vemos salir a este Esta es la clase 170 Dejase la 170 Vale Pues vamos Aquí tenemos la parte De De la cople Poniendo el motor Por aquí estarán los Tubos de escape Ahí está A ver como se llama Es esta la que no me he acordado el nombre La clase No lo veo 355 385 Just stop Cómprate unas gafas Venga vamos Litter 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 Cerramos aquí Llegamos aquí Ponemos esto Ah vale Esto ya está Vale Sistemas de seguridad Vamos a activarlos Fijaros que las llaves Es otra cosa Están como puestas O sea Le tengo que dar así Para que la llave desaparezca ¿Os habéis fijado? Son cosas que no me acaban de Gustar Sinceramente Forward Esto así Vale ya nos han explicado Ah vale De noche Ok Puedo salir Puedo salir Pues venga Vámonos Espérate Que yo la lío Que yo la lío Vale Tengo un rojo ahí delante Ok Nos servirá para Vale Lo que pasa es que lo tengo lejos ¿No? No lo tengo aquí ¿Por qué tengo un rojo aquí en el mapa? Que no se ve ¿Veis este rojo de aquí? Miedo me da Has perdido la misión Ya verás A ver Vamos a poner esto bien Vale Me encanta que me digan Asegúrate de que los Cambios manuales Están bien puestos Cuando están bien puestos Vale Un poco raro ¿Eh? ¿Y aquí la luz de cabina? Vale Ahora sí que está la luz de cabina La vamos a quitar Un momento Voy a cerrar el compresor El silbato Ahí está Que de cabina Aquí Vale Uf Mucho mejor Vale Pues Para que me dicen Que me asegures Que las agujas estén bien Si no Si no tengo que tocar nada Pero bueno A ver Volveremos a repasar Que no la liemos Esta de aquí se va para allá Esta de aquí se va para allá Y esta de aquí se va para allá Vale Están bien Ok Pues venga A 5 millas chicos Poco a poco Y vamos dejando El tren en el depósito Bueno No está mal la misión A ver Sinceramente No es Desde un punto a otro Sino Tiene un poquillo de Más de cosilla A 5 millas tú Hay una 66 Ahí puede ser No Sería raro No Ver una 66 Por aquí Hay una HST Creo ahí al fondo Me parece ver Aquí entre medio De las Ahí Esta de aquí HST Para la derecha Vale Vamos bien Este de aquí delante Lo han dejado ocupando Fijaros eh Lo han dejado ocupando Dos vías Esta Está en medio En medio Supongo que ahora saldrá Este Pero Pero vamos Y a mi que O me mandan Para la derecha O a mi se me acaba La vía Y esto lo han dejado Aquí Tan pegado O está cortando Con el Hostia Lo han dejado pegado Pegado ¿No? No toca No toca pero casi Vamos Y el nuestro Lo vamos a dejar Por aquí No está mal eh Me gusta O sea Si que tengo que reconocer Que me gusta ver Tanta variedad De trenes Con la misma Librea Pero que los trenes Son diferentes Y tienen Tienes esa Mega variedad En la ruta Fijaros ahí la luna También al fondo Y eso me gusta Ahora La 158 ¿Es tu tren Fap? No Disculpen Pero no Gracias Gracias Maquinista Esto es todo Por esta noche Nos vemos Por la mañana Vale Pues vamos a ver La puntuación Que hemos sacado Recordad Que todas estas Misiones Y cosas que vais Haciendo Pues os sirven Para el Mastery Vale Si a alguno De vosotros Le interesa Ir haciendo El mastery Ponemos en off Configura Las tail lights Vale La llave El de rea Ok Y listo Vale Pues hemos tenido Tres excesos de velocidad No mucho por eso Y sacamos el platino Ahí vemos un poquito El resumen Y nada más chicos Si os ha gustado el vídeo Como siempre Dejad un fuertísimo Like Suscribiros al canal Y como digo Siempre ya sabéis Nos vemos En el próximo Episodio Chao Música 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 ¡Suscríbete al canal!